Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Dentro título. Hoy encontrada en Springwood tenemos La muerte de Freddy, la pesadilla final. Film dirigido por Rachel Talalay y protagonizada por Robert Englund, Lisa Zane, Japheth Cotto, Sean Greenblatt, Leslie Dane y Ricky Dean Logan, con una duración de 90 minutos del género. Terror fue estrenada en 1991. ¿Conoces el terror de aquel que se duerme? Está aterrorizado de la cabeza a los pies, porque la tierra cede debajo de él y el sueño comienza. Por Frederick Nelch. Y luego viene esto. Bienvenido a tu programa favorito, zorra, por Freddy Krueger. Así es como comienza esta nueva historia sobre las vivencias de los niños de Freddy Krueger. Por el título de esta película, parecía que todo era finalmente la última película de pesadilla en Elm Street, donde Freddy Krueger, un Robert Englund cada vez más mordaz, encontraría su fin, después de regresar constantemente película tras película. Fue bastante cautivador ver cómo los protagonistas de esta historia finalmente atraparían a Freddy. Aquí podemos ver el origen de los poderes recurrentes de Freddy y ver cómo su hija Maggie Barrox, Lisa Zane, descubre la debilidad de Freddy y la utiliza a su favor. Se trata más de gritos, persecuciones, mutilaciones, imágenes espantosas, unidas a algunas actuaciones y diálogos extravagantes y algunos efectos especiales algo cursis. La saga definitivamente se desvaneció cuando se hizo esta historia y se nota en la calidad decreciente de cada uno de los guiones de las películas de la saga. Sin embargo, con esta película, algunos de los momentos de acción y comedia fueron bastante decentes y pensé que esta película era un final útil para una larga rienda de terror de Freddy Krueger. Entonces, empecemos con esta historia. Nos vamos a Springwood, Ohio, 10 años después. Misteriosos asesinatos y suicidios acaban con toda la población de niños y adolescentes de Springwood. Los adultos que quedan sufren psicosis colectiva y hay nuevas pruebas de un adolescente superviviente. Por otro lado, la policía encuentra a John Doe en un callejón y se lo llevan al albergue para que se ocupen de él. Aquí conocemos a la doctora Maggie Barrox. Entonces, conocemos a Spencer, uno de los chicos del albergue juvenil y un fumete a ricachón que se resiste a los intentos de que su padre se conforme con lo que haya. Luego vemos a Tracy, una chica dura que fue abusada sexualmente por su padre. Por último, conocemos a Carlos, otro de los chicos, un adolescente problemático que fue maltratado físicamente por su madre hasta el punto de quedarse sordo de un oído y necesita un audífono. Los tres conspiran para alargarse del albergue a California y no volver. Volvamos de nuevo a la historia. John Doe, que es recogido por la policía y enviado al albergue, se convierte en paciente de la doctora Maggie Barrox. La cosa está en que, para intentar curar la amnesia de John, planea un viaje por carretera a Springwood. En un intento por huir, Tracy, Carlos y Spencer se esconden en la camioneta y son descubiertos cuando John tiene una alucinación y casi destroce a la camioneta en las afueras de Springwood. Tracy, Spencer y Carlos intentan irse de Springwood. Incapaces de salir del lugar, deciden detenerse y descansar en la casa abandonada de 1428 de Elm Street. Por otro lado, John y Maggie visitan el orfanato de Springwood, donde descubren que Freddy tuvo un hijo. John cree que él es ese niño porque Freddy le permitió vivir y, bueno, más equivocado no puede estar. Algunos del grupo restante de los supervivientes deciden volver al albergue y hablar con Doc, el cual les induce a un sueño para que puedan luchar contra Freddy. Con este fin se descubre el origen demoníaco de sus poderes y todo esto en un enfrentamiento final. Aquí tenemos al último adolescente de Springwood, que en ningún momento se nos da el nombre. Tan solo lo sabemos por los créditos finales y es John Do. Qué bien podría ser John Smith, un nombre más que común, a menos en Estados Unidos. Después de estamparlo con el autobús, lo expulsa de Springwood para que traiga más sangre nueva. Aquí Freddy vuelve a ocupar el primer lugar mientras busca nuevos pastos para continuar con su malvada ola de asesinatos, después de acabar con todos los niños de Springwood. La saga de Pesadilla en Elm Street ha dividido a los fans, sobre todo a aquellos a quien les gusta la franquicia seria y oscura, en su forma más aterradora como en las partes 1, 2 y 3. Sin embargo, estoy de acuerdo que cuando eliges ver una película titulada La muerte de Freddy, la pesadilla final, entonces no puedes quejarte de que Freddy no pueda salir vivo de esta. Por otra parte, si has visto alguna de las otras películas de Pesadilla en Elm Street, entonces probablemente estés acostumbrado a ver a Freddy ser eliminado al final de los 90 minutos y luego regresar. Aunque esta historia es muy entretenida, no es la mejor ni muchísimo menos. Hay algo nuevo en esta Pesadilla en Elm Street y es que cuando alguien muere se ve que el resto del mundo ni siquiera sabe que existiera. Bueno, algo innovador o no, no sé. Hay otra cosa y es el hecho de que Freddy pudiera ser atraído al mundo real y entonces morir. Y esto ya se vio desde la primera película con Nancy Thompson. Tenemos algunas curiosidades en el pueblo ya que nos encontramos con la mítica Roseanne y a un Tom Arnold haciendo de unos pueblerinos en una feria que se quedaron locos después de la pérdida de todos los niños. También vemos a Alice Cooper. Aquí él es el padre abusivo de Freddy Krueger. Incluso tenemos una aparición de Johnny Depp en la teletienda. La cosa es que los tres adolescentes con problemas, el psiquiatra protagonizado por Yaffe Cotto de Alien el octopasajero y una mujer con un vínculo con Freddy se unen a la lucha contra el slasher carbonizado. Tenemos a uno de los personajes, que es Carlos, que él se quedó sordo por su propia madre. Entonces, cuando Freddy lo deja completamente sordo, lo insulta por detrás. Pero claro, no se entera hasta que usa una pizarra para darle una migraña letal. El mismo Robert Lennon dice que es una de sus mejores muertes, la más favorita. Luego, durante la época de los videojuegos, su guante se convirtió en un truco de corta duración de Nintendo, el guante del poder. Algo un poco cutre, pero para la época supongo que se aguantaría bastante bien. Después de eso, Freddy tendió a abandonar sus matices iniestos y convertirse más en un payaso malvado soltando frases cómicas después de cada asesinato. La escena en que no paran de dar vueltas sobre la misma plaza y Carlos empieza a abrir un mapa inacabable hasta que se despierta, estuvo bien. Los métodos de matar en esta pesadilla son extraños en comparación con los últimos. Aquí tenemos otra curiosidad más. La directora del film, Rachel Taralay, ha estado conectada con la saga de pesadilla en Elm Street durante mucho tiempo, de hecho, desde la primera película. Muchas personas odian esta película, pero para mí fue muy entretenida. Intentó resaltar lo que Freddy estaba haciendo con sus bromas e hizo que la saga fuese más divertida que aterradora, así que esta película es realmente una comedia dolorosa. Mi valoración de la muerte de Freddy, la pesadilla final es de un 5 sobre 10. No es la peor de la saga, la parte 5 todavía está en lo alto, para mi gusto, por supuesto. El elenco de la película estuvo muy bien, incluyendo a Roseanne, Tom Arnold y Alice Cooper. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues que se haga bien. Esta es la más tonta de todas las secuelas, pero fue muy divertida de ver. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.